Nicaragua inició el año 2019 con pie izquierdo. Según cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua, la deflación en el mes de enero cerró en 0.25%, es decir, un aumento en la caída de los precios de bienes y servicios como alimentos, bebidas no alcohólicas y transporte, a consecuencia de la sobreoferta y la poca demanda que existe en el mercado nacional. Es como una primera señal de que algo no está funcionando y la gente, por ejemplo, uno de los productos que ha bajado son las bebidas no alcohólicas, o sea, las gaseosas. Si bajan de precio las gaseosas es porque nadie está comprando en los volúmenes que estaban esperando en las industrias y si la gente no tiene ni para la gaseosa, estamos mal. O sea, no estamos hablando de que es el agua purificada, que los niños y la gente prefieren la gaseosa. Estamos hablando de que ni para la gaseosa hay. ¿Puede decirse de que se ha bajado el poder adquisitivo de los consumidores? ¿O se está perdiendo? El poder adquisitivo realmente con la inflación baja, ¿verdad? Lo que se está perdiendo es la capacidad de comprar real, o sea, no por la moneda, no porque la moneda esté, sino porque la gente no tiene para comprar, simplemente así. O sea, es una señal muy mala. La inflación no preocupa realmente, la inflación se medio controla con medidas del Banco Central, pero la deflación denota que hay una recesión muy fuerte, muy profunda. Este fenómeno opuesto a la inflación genera de forma inmediata que las empresas o negocios a falta de demanda tomen como medidas drásticas recorte de su personal a fin de recuperar sus ganancias. En general todo el mundo sale perdiendo porque las empresas se desestimulan, algunas empresas cierran y los consumidores, aunque tienen una ventaja temporal porque pueden obtener los productos más baratos, en el largo plazo la historia ha demostrado que la deflación se convierte en un fenómeno inflacionario porque el cierre de las empresas provoca déficit de producción y eso tiene un impacto en el nivel de precios. Es un círculo vicioso. Tiene que controlarse. Tiene que controlarse, así es. Tiene que el Banco Central tomar medidas para que, digamos, los niveles de precios del mercado se mantengan en niveles estables. No es que los controle, sino que, digamos, podemos orientar las políticas macroeconómicas de tal manera que el nivel de precios garantice estabilidad tanto para el consumidor como para las empresas. Desde mediados del mes de abril del año 2018, la economía de Nicaragua viene mostrando señales negativas. Decreció un 4%, aunque la inflación interanual fue controlada en 3.89%, lo que supuso 1.79% menos que el año anterior. Pero los niveles de desempleo crecen mes a mes y el poder de consumo en los hogares es cada vez más escaso, tomando en cuenta que el salario mínimo promedio de un trabajador apenas ronda los 4,000 córdobas. Jimmy Romero, VozTV.